Y hasta ahora vamos a tener información en directo con Fiorella Ramírez desde el Agustino. Fiorella, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, directo, en directo. Por segunda vez y en menos de un mes, un nuevo incendio se registró y dejó como saldo un perro fallecido y cuatro viviendas afectadas. Esto en el pasaje 10 de noviembre, ubicado en el asentamiento humano, que también es una zona de cerro, fue conocido como 7 de octubre en el distrito limeño del Agustino. Ahora, hay que mencionar, Andrea, que en esta zona hace poco también se registró un incendio donde seis viviendas resultaron afectadas. Y uno de los problemas que hay en este lugar es que no tienen el servicio de agua a las 24 horas. Muchos de ellos tienen al día entre dos a cuatro horas este servicio y un problema que viene desde hace más de 30 años. Y es por eso que en un primer momento los vecinos tuvieron que usar la poca agua que habían juntado durante el día y a través de algunos vales incluso habían subido una escalera para tratar de sofocar el fuego donde inicialmente se había registrado en una vivienda de dos niveles y de donde justamente se presume que la causa aparente sería un cortocircuito y donde justamente también estaba la mascota, este perrito de la familia que no pudo salir a tiempo y que falleció producto del incendio. A esta emergencia acudieron siete unidades de los bomberos quienes ya en estos momentos han controlado la emergencia. En estos momentos las personas están tratando de retirar el agua que han ingresado a las viviendas justamente en atención a esta emergencia. Si entendemos que todavía se está, digamos, realizando esta limpieza respectiva y en las próximas horas o de repente ya mañana el área de gestión de riesgos de la municipalidad va a realizar la evaluación de las viviendas si son habitables o no porque si bien en la mayoría de casos de esas cuatro viviendas afectadas ha afectado el segundo nivel porque son de material prefabricado, el primer piso, digamos, ha quedado totalmente humedecido por lo que van a tener que evaluar si cumple con las condiciones o no y mientras esto ha ocurrido, los vecinos han reiterado nuevamente sus pedidos a las autoridades respectivas para justamente tratar la problemática principal que es la falta de servicio las 24 horas por lo que ellos señalan que deberían en todo caso tomar más atención a este problema puesto que ya en menos de un mes se han registrado dos incendios y el principal problema fue la falta de agua. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchas gracias a Fiorella Ramírez por la información desde El Agosí.